Conak Walker logró una sorpresa al detener el invicto prospecto de peso welter Cyrus Pattinson en ocho asaltos. Fue una pelea pareja en los primeros dos rounds. Pattinson fue lastimado por un golpe al cuerpo en el segundo y luego recibió numerosos disparos antes de devolver el castigo en términos parejos. El ojo izquierdo de Walker se cortó y comenzó a sangrar. En el tercero una sólida combinación de golpes envió a Pattinson a la lona a pesar de que estaba respondiendo pero una vez más fue sacudido cerca del final de la ronda por fuertes golpes a la cabeza y el cuerpo. Pattinson pudo recuperarse boxeando en el cuarto pero recibió muchos golpes y sufrió una caída repentina en el quinto. Estaba peleando en el sexto con intercambios de ida y vuelta. Pattinson tenía la ventaja pero luego Walker volvió a disparar con tiros. Pattinson sufrió otra caída repentina que pareció ser más un desliz. En el séptimo Pattinson estaba de pie e intercambiando con Walker. Sin embargo estaba siendo lastimado por fuertes golpes pero continuó respondiendo. Durante los ocho rounds Pattinson fue sacudido varias veces en la cabeza y el cuerpo. Estuvo aguantando a menudo pero recibiendo una buena cantidad de golpes durante todo el combate. La esquina de Pattinson detuvo la lucha antes del inicio de la novena. De esa manera Walker mejoró su récord a 12 victorias, dos derrotas, un empate y cuatro knockouts. Mientras que Pattinson quedó con balance de seis triunfos, un revés y cuatro knockouts dejando en el camino su marca invicta.